Que bonito es, que bonito es, cantale al señor Que bonito es, que bonito es, cantale al señor Oh hermano, vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es, cantale al señor Que bonito es, que bonito es, cantale al señor Que bonito es, que bonito es, cantale al señor Oh hermano, vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es, cantale al señor Así como el sol que alumbra las montañas Así como la luna que alumbra las cabañas Así quiero yo, así quiero yo Que alumbres en mi alma Así como el sol que alumbra las montañas Así como la luna que alumbra las cabañas Así quiero yo, así quiero yo que alumbres en mi alma está aquí, está aquí Oh la gloria del Señor está aquí, está aquí, está aquí Oh la gloria del Señor está aquí, está aquí, está aquí Oh la gloria del Señor está aquí, está aquí, está aquí Oh la gloria del Señor está aquí Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza Llega la alegría y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí, Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza Llega la alegría y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Mozo fui envejecido y me he visto justo desamparado Mozo fui envejecido y me he visto justo desamparado Y su simiente que me diga el pan Porque el Señor con su pueblo está Ay como me gozo alabando a Dios con la familia de mi Señor Ay como me gozo alabando a Dios con la familia de mi Señor Mozo fui envejecido y me he visto justo desamparado Mozo fui envejecido y me he visto justo desamparado Y su simiente que me diga el pan Y su simiente que me diga el pan Y su simiente que me diga el pan Porque el Señor con su pueblo está Ay como me gozo alabando a Dios con la familia de mi Señor Ay como me gozo alabando a Dios con la familia de mi Señor Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dadorón de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero un día Cristo el dadorón de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dadorón de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero un día Cristo el dadorón de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Como corre el río en todo mi ser Como corre el río en todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Y lo llevo dentro Confirma, confirma este llamamiento Espíritu Santo en este momento Como corre el río en todo mi ser Como corre el río en todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta hacia arriba Y lo llevo dentro Confirma, confirma este llamamiento Espíritu Santo en este momento Como corre el río en todo mi ser Como corre el río en todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Ahí viene la paloma con fuego celestial Abrígala en tu pecho, te quiere bautizar Olvídate de todo, comiénzate a gozar Ahí viene la paloma con fuego celestial Oh Señor, pasa por aquí 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 Ahí viene la paloma con fuego celestial Abrígala en tu pecho, te quiere bautizar Olvídate de todo, comiénzate a gozar Ahí viene la paloma con fuego celestial Oh Señor, pasa por aquí Oh Señor, pasa por aquí Yo siento gozo, siento mucho gozo Dios está conmigo, que es tan hermoso Que mi alma canta, canta de alegría Dios está conmigo, Dios está conmigo Cada día Yo siento gozo, siento mucho gozo Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Batiendo las manos todos, con mucha alegría a todos Batiendo las manos todos, con mucha alegría a todos Si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno, no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazareno No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazareno Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar